Buenas tardes chicos, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal de calor? Horrible, más la menopausia creo que ya, del doble. Así me siento ahorita, yo tengo menopausia temprana y ya sé que me muero, yo como 20 litros de agua en un ratito, se lo juro, because it's horrible, guys, for me it's like terrible, I'm literally, maybe in a couple minutes you're going to see my blouse like with sweat, con sudor, acá, because it's horrible, right, se lo juro, o sea, si pudiera estar más destapada en la clase, se lo juro que estuviera, because it's horrible. ¿Y no tiene ventilador? Sí, sí lo tengo, pero no, o sea, hice lo mismo, me va a tirar aire caliente. Ay, que está bien caliente. Tengo un enfriador, pero no tengo hielo porque ya me lo acabé, entonces it's like the same. But anyways, you know, vamos a pasar rápido, vamos a hacer las cosas rápido, don't worry, no van a sentir la hora, ¿sí? Sí, porque tienen que ir a comer, es viernes. Ah, ya comí, ya comí, de hecho. Ay, no, no iré a cenar. No, no voy a salir, hoy voy a quedar en la casa hasta mañana. Mañana es día de ganadera, so I'm happy for that. But today, no, you know, because everything here, because it's the fiestas patronales are here right now, so every place is like full of people. Todo está llenísimo de gente. Entonces el problema también es que, o sea, aparte de que está lleno de gente, a mí me da asco estar con mucha gente. O sea, a mí me da asco, se lo juro. O sea, yo no sé estar con muchas personas en multitud. Entonces de por sí que eso me da asco, y el calor está horrible. Entonces la gente y el calor, I'm gonna die. Entonces es como que ya tengo mi plan, películas, salir, descansar, rest. Because on Tuesday I start university again, so I'm enjoying my last days. But anyways, guys, ahí ya, les chismea un poquito de mí, de mi triste realidad. Pero bien. Permítanme, chicos, no sé qué está pasando. Hay compañeros que no pueden ingresar apartemente. Bien. All right, guys, perfect. Yo les debía el video, pero fíjense que ya no se los mandé porque tuvimos problemas con el video grabado. Entonces no les puedo estar comprendiendo el video ni nada porque nos van a, corramos el riesgo del famoso copyright. So maybe we are going to get banned. Nos van a banear el video. So that is what I don't like. And what I don't want. So, Majo. Hola, yo me voy a conectar para que no perder los minutos, pero yo le había comentado que ella tenía otra clase. Sí, tranquila, tranquila. Thank you. Ok, gracias. Permítanme, chicos, un segundo. Ok, guys, sorry. Se me acabó el ventilador. Bien. Chicos, como les estaba diciendo, por eso no les mandé el video de la clase. Ok. Por esos motivos. Sin embargo, chicos, vamos a hacer una activity de reading y una activity de writing. Ok. El día de hoy vamos a trabajar writing as the last activity. Ok. So, we have been seeing a lot of, not a lot of grammar tenses, but we have seen a lot regarding food. So that is what we will be doing for today. We had the count and non-count, or the countable and uncountable nouns, as you may remember. We had the little activity, right? However, today we are going to try to work on a conversation. Ok. Each of you is going to make a conversation and I'm going to give you a situation. Ok. Entonces, le voy a dar una situación relacionada a todo lo que hemos visto durante la semana y me van a hacer un diálogo entre ustedes. Ok. So that is what you will be doing. Entonces, les voy a dar la situación y el diálogo va a ser individual, ok? Me lo van a hacer individual. Luego vamos a ir a breakup rooms. Van a trabajar en los dos diálogos juntos. Van a escoger un diálogo y luego me lo van a presentar. Ok. Good. Entonces, le voy a dar la situación a todos ustedes. Va a ser la misma situación para todos. La situación is going to be It's a date between a girl and a boy. Ok. Es una cita entre una mujer y un hombre. Pero la mujer es complicadísima. Súper complicada. Y la mujer le está poniendo mil excusas porque no hay ningún restaurante que le guste. Entonces, el chico tiene que ingeniárselas para convencerla y ofrecerle diferentes menús y opciones de restaurantes. En ese diálogo, chicos, tienen que incluir adverbs of frequency y me tienen que incluir las topic tenses. Ok. ¿Se comprende? ¿Sí? El diálogo lo van a hacer individuales. O sea, lo van a hacer solos. Es un diálogo entre dos personas. Tienen que incluirme todos los tenses que vimos durante la semana. ¿Se comprende? Questions? No. Ok. I'm going to give you... It's 7.05. So, I'm going to give you 15 minutes so you can work on that. Ok. Porque es un diálogo. No quiero un diálogo de tres palabras y ya. Sino que quiero un diálogo de al menos una página de largo. Ok. So, today we will be working a lot of writing. And we are going to talk about some things regarding the dialogue. Ok. Entonces, chicos, vamos a trabajar ahorita. Tienen 15 minutos. Ok. Voy a silenciarme. Let's go, guys. It's individual or groups, teacher. I'm sorry. First of all, you're going to make your own dialogue. Later, I'm going to give you a partner and you're going to work on both dialogues. Ok. Cuando terminemos. Ok. And now, I'm going to um... Okay. Let's go. Okay. Okay. Gracias. 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 ¿Cómo que se embló? Google me notificó de que hubo un sismo. ¿En serio? ¿De qué hora? Justo ahorita. ¿Qué? Pero yo no sentí. ¿De cuánto hubiera sido? Debe haber sido súper suavecito. ¿Por qué ni yo sentí nada? Sí. No, me neither. Veamos. Sismo SB le ponen, ¿verdad? Let me see that. I know, but it was hard. It was... It's supposed that it was hard. It was pretty strong. Dice que fue de 5. Magnitude estimada 5, dice. 5.0. De verdad. Y así dice. Así dice Google. Ahorita vamos a ver Twitter. Gaba, la fuente confiable. La fuente confiable es Twitter. Sí. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. So... Yes, it's now trending. Just tendencia. Ah. Hace 27 segundos. Y dicen de que hay ciertas partes del país donde está cayendo muchísima lluvia. Y que aparte está temblando. ¡Qué feo! Aquí se está. Está lloviendo por un... Ay, yo acá me muero porque ya hoy sí se lo juro. Ahorita es sencillo. Verdad. Ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que no actualizan. ¿Cuánto te dijeron a ti, Pablo? Quiero ver ya Twitter. Es que Pablo creo que dijo... ¿Cuánto? Sí, de 5. 5.0 dices a lo que es saber qué escala. Pero así dice. 5.0. Así de seguro. Bueno, a mí no me ha actualizado. Cuando me ha actualizado el chismeo. Sigan trabajando. Sigan trabajando. De 4.7 me dice a mí. 4.7, 5.1 y vamos a ver qué me dice a mí. Ok, guys. Keep working. We will see in a minute. 4.7 me dice a mí. Ok, a mí no me ha actualizado. Aparentemente en Twitter no ha puesto nada. Ok, 4.7. Frente a la cosa de Sonsonaje. En la página de Sonsonaje. Ah, exacto ahí. En fenómenos naturales El Salvador me acaba de salir a mí. Y en el ministerio 4.7. Ajá. Yo en el ministerio veo siempre. Perdón. Perdón. Acabo de ingresar. Ok. Estamos haciendo un diálogo, Sonia. En el contexto de eso. Un hombre está invitando a salir a una mujer. La mujer es súper complicada y la mujer le está poniendo mil excusas porque ninguna de las opciones de restaurante que les ofrecen le gusta. Entonces, él tiene que ofrecerle muchas opciones de restaurante, de comida y demás para convencerla. Pero él no va a aceptar un no como respuesta. Y tienes que utilizar toda la grammar que vimos esta semana. Es un diálogo de una página de largo. Ok. 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 Keep working. Sigan trabajando que ya solo les quedan como siete minutos. Un saludo. 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 Gracias. 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 trabajando, chicos, ¿sí? Solo confírenme en mi sitio si no, si ya terminaron, le falta. I just want to know. Yo sigo trabajando a la mitad, voy a pen. Ok, ok, ¿quién más? ¿Quién más sigue trabajando? Yo sigo trabajando. Ok, perfecto. Sí, sí, solo es para que me digan, ¿verdad? Good, thank you. Gracias. 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 Ok, guys, five minutes more, ok? Cinco minutitos más. Gracias. 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 Dos minutos más, chicos. Gracias. 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 Okay, chicos. Tiempo. It's time. Ok, terminaron? ека y virus. Sí, no. ¿Estás terminado? Chicos, ¿terminaron? Sí, profesor, no profesor. Bien, ok, Rosa terminó. En la última línea estoy ya. Ok. ¿Quién más terminó? Sandy, Grise, Pablo, Sonia, Carla. Me falta mis... Me falta también. Como se sabe, no es lo mismo escribir que hablarlo. No sé cuánto se me va a tardar, pero... Ok, bien. Aquí voy en camino, pero me falta. Ok. Bien, chicos, ¿qué vamos a hacer? Porque no puedo esperar mucho tiempo, ¿verdad? Porque la idea es que lo practicen. So, I'm going to try to create trios. Ok, voy a tratar de hacer trios. O grupos de cuatro, porque hay bastantes que no van a participar. Entonces, van a comentar su diálogo con sus compañeros. Van a hablar del diálogo. Lo van a practicar con sus compañeros el diálogo de cada uno de ustedes. Later... Hello. Soy Lucía. No voy a poder como participar porque voy manejando ahorita. Pero sí voy escuchando. Thank you, Lucía. Gracias. Como les decía, chicos. So, you're going to practice each of the dialogue. And later, you're going to pick one dialogue per group. Van a escoger un diálogo por grupo. ¿Sí? Cuando escojan ustedes ese diálogo, vamos a hacer una activity at the end of the class. So, ahorita les voy a dar 10 minutos para que practiquen los diálogos de sus compañeros hasta donde lo tengan. Y el diálogo que escojan tiene que estar terminado. ¿Ok? 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 So, I'm going to try to create the groups. Just give me one second. Ok. I'll create six, four groups. Because I want to mix a lot of people. Right? So, let's go to the groups, guys. ¿Tienen preguntas? ¿Dulas? ¿Alguien? ¿No? Ok. Yo digo. Perfect. So, let's go. Hello. Hola, Fatima. When I'm not here. Hola. Es que no puedo encender la cámara. Pero por la cola, es que me ha costado para, por la señal. Ya regreso. Good night. Good evening. Bueno, yo no lo tengo totalmente terminado, pero al final, como estaba muy difícil, pan con queso la voy a llevar a comer. Este, no sé que tengan, pero. La mía se sentó. Mira, tal vez podemos hacer una propuesta uniendo, ¿verdad? Bueno, pero bueno, lo importante es que la escuchamos ya. Le voy a contar que en español, si en español puedo, la, yo invité John, son John y Martha. John, John, hello Martha. I would like to invite you to dinner in Saturday. Do you have, no, in Saturday? No, no. Bueno, pues, lo que pasa es que la cámara 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 es que me hizo una pregunta bueno no sé si hace rato usted me había preguntado algo no sé aquí en la reunión porque comenzó a llover y me levanté cuando volví me decía que el anfitrión quería que yo activara mi audio no creo que se equivocó son tranquilo ah bueno yes all right thank you y nadie habla mí y 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 ¿Está bueno? Allá están. Carla, Claudia. Sandy. Yo estaba preco, pero no he contestado. Carla, Sandy, what's happening? Yo estaba preguntando si ya tenían listo a alguien algo, pero nadie contesta. Sandy. Sandy. Sandy, aún no ha terminado, pero no estaba. Ok, háblenme a esas chicas, por fin. Ok. Ok. Ya. Ok, nice. ¡Qué bueno! Yo no he logrado terminar, voy a medias, entre tarde, pero aquí lo estoy haciendo. Bueno, yo hice una, no sé qué tan corta o larga sea, porque, Ustedes saben, lo que le decía, le he dicho, no es lo mismo escribirlo que decirlo. Y como mi letra es bien grande, para mí es tres páginas, pero vamos ahí, las tres. Bueno, para mí, no le puse nombres, pero sí, él, ¿verdad? Él me dice, I'm happy to be with you this night. Y ella dice, ok. Y ella dice, ¿qué lo harías hacer? Y ella está en el restaurante, en este momento, ¿verdad? Y ella dice, ¿qué lo harías para este menú? Y ella dice, no sé. No, and he said, maybe you wanna eat appetizers, maybe a soup? And she said, no, I don't like it. And he said, ok, maybe a salad. And she said, what kind of salad? así con mala cara y y he say maybe chicken salad seafood salad shrimps I don't know whatever you want and she say I don't know ya quisiera uno salir con ese hombre but and she say I know and he say when the man see the face for this woman he say whatever you want maybe some cheese fingers and she say no I don't eat cheese and he say okay if you want tell me what do you want for main menu and she say well you know I'm 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 I made up my dinner well tell me whatever you want and she say I only want a glass of wine ella solo quiere un rito ok creo que se fue I think moment I call Carlos already Valentin we are here Valentina Carlos this is a fast food restaurant I had almost never I like to eat food like this Carlos but but they had a variety of food they had cheese hamburgers taco pizzas and hot dogs Valentina not Carlos I don't want that Carlos but Valentina the good deletions and the food is good Valentina still insisting already to you that I usually don't I like then Carlos I already ordered it you do an order of tacos and you will see that you like then you will tell me okay Valentina as you say that would I I have I have I have to ¿Y qué hay que hacer? Practicarlo. Practicarlo y vamos a escoger uno. ¿Quién empieza? Dale, vos, porque se lo oye o podemos hablar. La Maris no puede hablar. Ni Lucía va manejando. Está larga. Está larga. Bueno, voy a tratar lo que pueda pronunciar. Vale, vale. Dice, Hola, mi amor. ¿Dónde vamos a comer? Luego dice, Hola, mi amor. ¿Dónde te gustaría ir a McDonald's? ¿Dónde vamos a comer hamburguesas y fray? No. Ay, me perdí. No quiero ir a ese lugar. No sé cómo se pronuncia. Plays. Plays, ¿verdad? Sí, plays. Ok. ¿Dónde vamos a ir al restaurante de Tila's Parma? ¿Nos podemos comer un chiquitín con el maestro? ¿Sauce? ¿Cómo? Serving, creo. Serving of rice and tortillas. Serving of rice and tortillas. And tortillas and I fake... Ese no sé cómo se pronuncia. Few, few, drogues. Few. Few. Aha, few. Few. Um, shut off horchata. I'm sorry. I don't want to go to that place A. I think it's either. ¿Cómo? Either, creo que. I don't want to go to that place either. Okay. So, so, where would you like to go at? I don't know. You chose... I am a party. The place. Let's go to Tita's Brothers. There they sell... Some incredible pasta, chicken, beef tacos. And I'll accompany beef sauce. And cilantro. No sé cómo se pronuncia. With onion and new, they have relays. Relays, pero que... ¿Cómo? Relays. Relays. Relays, a new recipe with the Barbie movie. They are super rich. Uno, I don't like tacos, but better and other place. Okay, let me think. Do you want to go at Mexican tortas? I like that idea. Come, come on. Okay. We were ordered some... Some tortas with meat, chicken, and sauce. Eso no sé cómo es pronuncia. Eso sí me sé no que lo había visto. Pero ayer creo que lo dijo, pero no. A company, the dressing sauce, a smooth start, capture, mayonnaise, and we call also the French fries. French fries? ¿Cómo? ¿Cómo? Hola. French fries. French fries. Let's also ask for some Skype to drink. A plus, come on. Ay, me confundí bastante. Come on, honey. Come on, honey. Está bien largo, va, pero... Está chido. Uy, perdón, y se escucha el perro ladrando. Está largo, pero está chido ese. Voy a intentar leerlo. Dice, hello, my love. Where will we go to eat? Hi, honey. Would you like to go to McDonald's? We could have some burgers and fries. No, no, I don't want to go to that place. Okay, do you think we go to the Las Palmas restaurant? We could order a chicken dish with mushroom sauce. A serving of rice and tortillas. And a few short... ... Los dos que están en el... No se te escucha. Los dos que... Ay, mi amor. Si quieres, vuelva a la... ... 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 Si hay que la escucha entre medio cortado, no me entendí. Sí, es que fíjese que mi señal está... ... Carlos, Valentina, invito a un restaurante que prepara comida muy deliciosa. Valentina, ¿verdad? Carlos, sí, normalmente prepara una variedad de alimentos que pueden elegir. Valentina, me gusta el idioma común. Carlos, perfecto. Valentina, ¿and la comida es deliciosa? Carlos, si te gusta, 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 a bit of everything, but at the moment, I call, thank you, exactly. Carlos, ready, Valentina, we are here. Valentina, Carlos, this is a fast food, the restaurant, I almost never like to eat food like this. Carlos, would they to have a variety of food? They have chips, hamburgers, tacos, pizzas, and hot dogs. Valentina, no, Carlos, I don't want that. Carlos, but Valentina, they cook deliciosa and the food is good. Valentina, stop insisting. I'm ready to do that. I usually don't.